¡Hey les estudios! Bienvenidos a Pro Evolution Soccer 2015, mejor conocido como PES 2015. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al primer episodio de la serie con el jugador ser una leyenda. Como pueden ver en sus pantallas, la vida futbolística de Pablito Ruiz. Van a escuchar e intentar hablar en argentino y bueno, yo sé, o sea, como con el acento argentino, toda la serie. No, espero, no lo hago por falta de respeto a nadie. En verdad a mí me gusta mucho como hablan allá en Argentina, en Uruguay, los chilenos. Me gusta como le ponen eso. A mí nunca me ha salido. De verdad nunca me ha salido, pero lo voy a practicar para que esto sea más real porque ustedes decidieron que esta será la vida de Pablito Ruiz. Y sí, así es, vamos a comenzar en el Pro Evolution Soccer. Ustedes decidieron que va a ser en la liga argentina y este es el video del nacimiento de una leyenda. En el siguiente episodio vamos a conocer un poco más de la vida de Pablito Ruiz. ¿Quién es Pablito Ruiz? Aquí voy a dar unos preámbulos y vamos a ir conociendo a este jugador. Lo vamos a jugar en normal porque hace mucho que no juego PES desde el año pasado. No lo jugué como un mes y lo vendí porque de verdad fue un juego que para mí fue nefasto, horrible, malísimo y no pude con él. Pero ahora este lo he probado, probé la demo, vi todas las noticias, todo lo que iba a venir. Estoy como entre muy contento y entre como todavía la expectativa de que nos puede traer este juego. Sé que el ser una leyenda y la liga máster van a estar muy parecidos al PES del año pasado. Pero bueno, creo que en cuanto a jugabilidad ya es otra cosa muy distinta y que creo que lo vamos a disfrutar mucho más. Y bueno, como ya decíamos, vámonos a la creación de la leyenda de Pablito Ruiz. Solo en los comentarios le pueden decir Pablo. Está Ruiz, pero es Luis de la Raeta, algo así. Y Pablo un montón, todo menos Pablo Ruiz o Pablito Ruiz. Así que solo le dirán Pablo. Nosotros sabemos que le dirán Ruiz y así ya luce Pablito Ruiz. Este es Pablito Ruiz. Se parece mucho a Joe Felipe Reynoso, la serie que tenía del PES 2014. Pero es que me gustaba mucho ese peinado, me gusta mucho. También va a ir evolucionando Pablito Ruiz. Tiene 17 años de así de cajón y pues va a ir evolucionando tanto de cabello, de físico. Ustedes van a ir moldeándolo porque ustedes junto conmigo vamos a hacer la historia de Pablito Ruiz. Y pues bueno, esto es como lo más importante que te dan a hacer, ¿no? Lo que es el movimiento y así va a lucir. Yo quiero que sea un jugador como con mucha clase, ¿no? A pesar de la posición que vamos a tomar, que voy a explicar por qué tomé esta posición. Y ya después vamos a ver lo del equipo y pues básicamente así este es el movimiento. Como pueden ver, mucha clase, mucha finura. Acá tirando rostro, Pablito Ruiz. Es un galanazo, Pablito Ruiz. Ahí me pueden decir muchas frases comunes que se digan en Argentina para poder implementarlas y que sea algo muy común porque es un jugador argentino. Va a ser un referente de área, un delantero. Porque no sé si lo haya comentado con anterioridad, pero mi jugador favorito en la historia argentina que me haya tocado ver y que me encanta ver sus videos, que me fascinaba ver de niño era Gabriel Batistuta. Uno de mis jugadores favoritos. Yo creo que muchos de ustedes lo deben conocer. Me gustaba, me encantaba Batistuta. Y vamos a intentar hacerlo como un Batistutita, ¿no? Batistuta 2. Algo por el estilo. Queremos ser el mejor jugador de la historia del mundo. Ser una leyenda. Ser una leyenda como lo fue Gabriel Batistuta, como lo han sido otros jugadores argentinos como Riquelme, no se diga Diego Armando Maradona, Mario Alberto el Matador Kempes, otro de mis jugadores favoritos, pero favoritos como amo al Matador Kempes. Pues Leonel Messi, ni se diga. Cosas más recientes. Kun Agüero, Tevez. Jugadores que en verdad resaltan mundialmente. Estas van a ser nuestras estadísticas. Para empezar, con Pablito Ruiz. Vemos que tiene una barba ligerita, tiene 17 años. Pues como yo, más o menos dos años menor. Yo ya tenía la barba, si se los juro. Y pues bueno, vamos a la elección del equipo. Ustedes escogieron que fuera en la Liga Argentina. Perfecto, estoy muy contento. Pues es un jugador argentino. Es normal que comience en la Liga Argentina. Yo les había comentado que yo estaba casi seguro que no podías escoger el equipo. Se confirmó lo que les decía. Y vamos a ver en qué equipo salgo. Aquí pueden ver que no voy a escoger el equipo. Me va a lanzar. Vamos a jugar Copa Libertadores. La Copa Total Sudamericana. La Recopa Santander. El Torneo Internacional de Clubes. La Copa Argentina. Y obviamente la Liga. Que ahí en qué equipo va a jugar Pablito Ruiz. Que en qué equipo va a jugar. Y va a jugar. Firmaste tu primer contrato profesional con el Quilmes Atlético Club. Vaya. Una de las opciones que nadie mencionó en los comentarios. Pero nadie mencionó de verdad. Y firmamos con el Quilmes. Somos el número 21. Y ahí estamos con nuestro uniforme. Pablito Ruiz. Es jugador de Quilmes. Es canterano del Quilmes. Y de ahí vamos a empezar a formar la historia de Pablito Ruiz. Ya en los comentarios me pueden dar recomendaciones. De oye debería ser padres de esto. Debería tener hermanos. Conocer a los hermanos Reynoso. Conocer a Don Carlino. Todo eso en los comentarios. Y voy a tomar lo que esté más votadas. Que más comentarios de otros leales youtuberos tenga. Que más me guste a mí en lo personal. Y pues bueno. Vamos a comenzar con Quilmes. Esta va a ser una serie muy buena en el canal. Se los prometo. Vemos que ahí tenemos las noticias. Ahí abajo en la parte de la derecha. El menú luce muy similar al del año pasado. No es mucho problema la verdad. Y pues bueno. En verdad espero que disfruten muchísimo esta serie. Como dije en el siguiente episodio. Vamos a conocer más de Pablito Ruiz. Y cuando me llegue el Grand Theft Auto V. Para la nueva generación. Pues aún más. Porque todavía estoy muy limitado en eso. Y pues bueno. Como ya decía. Espero que disfruten esta serie al máximo. Leales youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios aún más. Importantes. Esperemos que esta serie. La lo haga muy bien. O que tenga muy buen recibimiento. De todos los aficionados. Ya sea que te guste peso. Te guste FIFA. A mí me gustan los dos. Así de sencillo. Tengan en los comentarios. Si les gustaría que hiciera. Algo más con el Pro Evolution Soccer. Como ya decía. La serie principal del Nottingham Forest. Va a seguir. Va a haber una serie. Con un nuevo entrenador. Vamos a tener este ser leyenda. El NBA. Y voy a subir esporádicamente. Lo que es Madden. Los lunes. Con muchos. Muchos partidos. En un episodio. Y pues dale youtuberos. Como ya decía. No olviden seguirme en mis redes sociales. Para estar enterados. De toda la actividad. Del canal. En Twitter. Y en Facebook. Y pues. No se les olvide comer frutas y verduras. ¡Ay! ¡Nos solemos! YouTube. Disfruten la serie. ¡Suscríbete al canal!